Bien señoras y señores, esta madrugada aproximadamente a la hora 5 a unos 120 kilómetros de Artigas viniendo por la ruta de libramento para Cuaraí, luego de un show en la ciudad de Valle, Río Grande del Sur y aquí en Brasil, el remis de Débora y su banda sufrió un accidente. El vehículo se despistó de la ruta chocando en varias columnas rompiendo parabrisas y la parte delantera del remis, todos los integrantes pasan bien y no se lamentaron víctimas. Esta madrugada aproximadamente a la hora 05, viniendo por la ruta de libramento Cuaraí hacia Artigas luego de un show en la ciudad de Valle, Río Grande del Sur, Brasil, el remis de Débora y su banda sufrió un accidente. El vehículo se despistó de la ruta chocando en varias columnas rompiendo parabrisas y la parte delantera del remis. Fue un susto muy grande, pues venían todos durmiendo y solamente se despertaron con el impacto del remis contra las columnas de la ruta. Por suerte, están todos bien y no se lamentan víctimas en este accidente de tránsito. Cabe recordar que en el mes de abril de este año, la sociedad artiguense se despertó con la noticia del accidente que habría sufrido Consagrados, otro grupo musical de nuestra ciudad, el que resultó con un desenlace trágico. Por otra parte, pero de mucho menor entidad, Herederos también pasó por un mal momento en la ruta. Desde Artigas Televisión saludamos a los obreros de la noche y la parranda, quienes llevan alegría a todas las familias y muchas veces arriesgando hasta su propia vida.